Hola, estoy desde VoidLinux jugando al Guild Wars en el nuevo render de DirectX 11 La desgracia es que no puedo utilizar FSR, no entiendo por qué no funciona con el render de DirectX 11 aquí, por lo menos en Guild Wars Y era para hablarle, mientras juego, de qué distribución puedo irme yo para utilizar Saben que a mí me gustan VoidLinux por todo lo que siempre he mencionado en los videos Rapidez, Runit, los XBPC Source, tantas cosas buenas que tiene esta distribución que me gustan Pero hay una cosa que me molesta bastante, que es que a veces para yo instalar algo tengo que hacer un pacto con el diablo Porque resulta que el paquete no está y tengo que compilar algo o hacer algo extra O sea, justo se vio con lo de hacer lo del BeardManager para que aceptara como el WeFi la cuestión Así tuve que hacer toda una serie de cosas adicionales para poder hacer lo mismo que haría normalmente en otra distribución sin problema Otra cuestión es lo de factor nombre de paquetes Me di cuenta que esa es una regla Que si el paquete fuente comprimido se llama, por ejemplo, Tunar con T mayúscula Así mismo se va a llamar el nombre del paquete cuando ya esté compilado Imagínense Y por eso ustedes ven que hay paquetes totalmente en mayúscula, otros en minúscula y así Y eso a mi me molesta un poco Porque es como una persona que no sabe Cuando vaya a entrar O cuando vaya a intentar instalar la distribución Se va a llevar con ese puñete en la cara Y eso es lo que se refleja en el subreddit de VoidLinux Vengo de tal distribución y quiero instalar este paquete Pero en VoidLinux no está Y viene una persona muy paciente y le dice Mira, así se llama Ya Y la gente dice Oh, nada más falta una letra mayúscula ¿Por qué lo hacen? Y ahí donde... No, porque así me atraganto Ahí donde vienen Y entonces Oye Dan la razón O sea, por hablar mal de VoidLinux me iba a llevar al vacío Y le explican qué sucede Como si es una regla Yo me imagino que esa gente no piensa cambiar esa regla Entonces ni modo Y esa es una cosa que me tiene ahí como que Con ñagare, con ganas de hacer caca Entonces me quedan dos opciones Busca otro proyecto porque no me gusta eso Quédame Igual con esa molestia Pero no solamente es por eso Sino que, como le dije Que hay cositas que para algo sencillo Tengo que hacer yo muchos pasos adicionales Innecesariamente Pero bueno Igual me gusta porque aprendo bastante Pero yo soy Hay momentos como ahora Que yo no puedo hacer tantas cosas Porque estoy Dando práctica profesional de la universidad O sea, enseñándole a un colegio De Décimo 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 grado También estoy en la universidad al mismo tiempo Entonces No me da tanto tiempo para hacer experimentos en la computadora Porque voy a dejarla inservible Y entonces no voy a poder dar clases No voy a poder hacer nada Lo voy a explotar Y ahí es donde viene ese factor De que distribución yo puedo instalar Que No tenga que hacer yo tantas cosas Y me funcione para lo que necesito Y que tampoco consuma tanto Y que tampoco tenga tanta basura Y que yo me lleve bien con ella Y no me dé tantos errores O yo me sienta bien con el proyecto Mire Por Linux Mint Y te dicen Coño ¿Cómo que Linux Mint? ¿Qué carajo te pasa a ti? Busca de Dios Pero Linux Mint por lo general Fue un proyecto Que yo utilicé O una distribución Mejor dicho Yo me acostumbro a decir proyecto Por lo de BSD Es una distribución Que yo utilicé bastante Y la cual utilicé Nunca me dio problema Son de esas distribuciones Que tú dices Ok, mira Yo puedo Yo puedo utilizarte Y no voy a tener problemas contigo La verdad Linux Mint Nunca a mí me dio problema Y a mí en ese tiempo Antes de usarla No me gustaba Porque yo decía Shuso Linux Mint No me gustaba tanto el nombrecito Estaba como que La distribución como que Ñe Pero cuando lo utilicé Yo vi que funcionaba todo bien Yo Nunca vuelvo a dudar de ti Y así pues La utilicé Hice varios videos Con esa distribución Y 10 de 10 todo Se portó bien la distribución No me dio ningún error Nada Nada Otra distribución Que estaba pensando Era lo del PopOz Porque el Entorno que ellos tienen Es básicamente un Genome Con algunas modificaciones Y le llamaron Cosmic Dexter Las funciones que agrega eso Es que te permite Transformar el Genome Como si fuera un Tiling Window Manager O sea Eso está a otro nivel Nada más con un par de clics Aparte que la distribución Viene sin tantos paquetes Viene base Básicamente Viene vacía No como otras distribuciones De ese tipo Que vienen llenas De mierda O sea A lo vulgar Y con toda la rabia Al mundo lo digo Viene llena De mierda Y acá no sucede eso Aparte que No es que solamente Sea un Ubuntu Con skin Diferente No Ellos tienen Las dos distribuciones Que mencioné Tienen sus diferenciadores Ya En muchas cositas Si me voy Por el área Rolling Me iría de nuevo A Artex Aunque Artex Si fue una distribución Que en mi caso Tuve un par de problemas Con algunas cosas Y es normal Porque es una Rolling Lo mismo en Arch Linux Como tal Para los programas Que yo necesito O las cosas que hago Si o si Yo sé que me voy a llevar Un errorcito O algo que pase Al ser Rolling Vas a tener Todo lo último Y puede que ese programa Que tienes tu En el caso Driver Envidia Te tiren un error Y te revienten La sesión gráfica A nivel que tenga que hacer Un Un downgrade Pero bueno Si me voy Por el área De Debian En el área De Debian Me gusta bastante Porque casi Todos los paquetes Van a estar Para Debian Los mentados Punto dev Después de los RPM No Que entro a Teams Y sale disponible Elige paquete Sale dev Y RPM Zoom Dev Discord Dev Todos con Mentados dev Igual en VoidLinux Está el xdev Que yo puedo Transformarlo Sin ningún problema La única ventaja En el caso de Debian Como tal Es que El dev También instala Un repositorio Y ya Yo puedo Actualizar el paquete Sin necesidad De descargarlo Y reinstalarlo De nuevo Entonces es una Super ventaja En Debian Aparte que es una De las más Estable Pero así Como es una De las más Estable También es una De las más Antiguitas En cuestión De versiones De paquetes Ese es un problemita Que yo vería De esta área Del mapa Que es bien Mal optimizada Para ver Como va Lo de Cuestión de render Y esto Si Aparte que Los paquetes Estarían Muy Desactualizados Si yo quiero Instalar los Driver de NVIDIA En Debian O en Debian Tengo que hacer Pacto con el Diablo No mentira Instalarlos manualmente O sea Que si sale Una versión Nueva Adivinen Que tengo Que hacer Si señores A cada rato Sala una versión Nueva Y yo tengo Que instalar Esa versión A lo manual No puedo Hacer un update No puedo Hacer nada De esa vaina En el caso De la Ubuntu Como ellos Tienen sus Repositorios Que se me olvida Como se llaman Esos repositorios Los PPT Los PPT No se que Si puedo Actualizarlo Más rápido Que en Debian Así nada Con un update Normalito Pero en Debian No tengo que Volver a descargarlo Ta 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 O sea Instalación manual Salime Entra la TTY Instala Taka taka Ahí hubo Kijiji Tienen que ver What is this? Aja Eh Pero ya En cuestión Paquete Y otras cosas No tengo Problemas Versiones Compilar Otro Problemita Si en Debian Los paquetes Para compilar Están desactualizados Están en la versión 3.6 Y lo que necesito yo Es la versión 3.7 Ya no puedo Compilar el paquete A menos que yo Tenga otra opción De Intentar compilar algo O sea Compilar los paquetes Que son para compilar Usted está escuchando Esa locura O descargar los paquetes De la rama Testing O cambiarme Tal cual A la rama Testing Para que se parezca Un poco A la rama De Ubuntu O no sé Creo que esa sería La opción más coherente Aparte que no me gusta Debian O Debian O lo que sea Las ambas Es que como es Debian Tal cual El te va a instalar Un paquete Pero te va a instalar Lo recomendado ¿Por qué lo recomendado? Para que el programa No te funcione mal Pero eso se presta Para que te instale Cosas que ni al caso O sea Que tú en tu vida Vas a utilizar ¿Qué pasa con esto? Son más paquetes Instalados Y En algún momento Cuando tú quieres Desinstalar Esos paquetes Que entre comillas O sea Tal cual No vas a utilizar El te va a decir Si vas a desinstalar Esto se va a desinstalar Toda esta cuestión Como si ustedes Instalan Debian Con XFCE Desinstalen XFCE Para que usted Vea lo que le va a pasar Se va a desinstalar Todo lo gráfico Todo lo gráfico O sea Los paquetes Vienen amarrados De otro Entonces eso Va a ser un problema Para mi Yo por ejemplo Puedo desinstalar XFCE Pero todavía tengo El IDM instalado Acá en Debian El te va a quitar El XFCE Con el IDM El XSOR Toda esta demencia Toma por saco Y quedas tú Sin sistema Eso es lo que A veces yo pienso Cuando me voy Para algo de Debian También con Con Ubuntu Porque viene de la misma O ya me queda Lo último Que será Incursionar En otros proyectos Pero es difícil Difícil Hacer eso Porque coño Tengo que aprender Cómo funcionan Muchas cosas Entonces Verdaderamente No sé qué hacer Factor juegos Por lo menos En Debian En Debian Yo veo que Yo no he tenido Problemas con eso En Arch Linux Y esa cuestión Tampoco O sea Lo que son juegos Testeadera y locura Yo no he tenido problema En Void Linux Si he visto que Mucho mejor La ejecución de juego Toda esta cuestión Rendimiento Mucho mejor Muchísimo mejor 10 de 10 Entonces Si me voy por el lado Debian Sería factor Paquetes Versión Si me voy por el lado De 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 Ubuntu Sería el factor Actualizar Cada 6 meses A menos que Los proyectos Que les mencioné Ellos tengan Para Nada más Con una tecla Un botón Actualizar Y que no tengan Ellos que formatear Porque La gente dice No, no hay que formatear Pero Si Eso es como Un Si o si Tienes que hacerlo Porque cuando vas a ver Actualizas Y un paquete No se lleva Con el otro Y se explota Esa demencia Y te funciona El sistema No bien En Arch Como les dije Todo lo último Me va a reventar En algún momento Algún sistema El entorno Y voy a tener que hacer Downgrade Artix Por ahí Dewan También por ahí Depende de que uso Le vaya a dar Y Void En mi caso Es lo mejor Hasta ahora Nada más con Ese bendito Problema De caca Y a mi que no me gusta Ver tantas cosas Los paquetes Que lleguen a mil Me traumo Cuando lleguen a mil En un sistema Porque veo que tengo Bastantes cosas instaladas Muchas de ellas Son librerías En Debian Eso yo tengo que ignorarlo Porque en Debian Normalmente son Mil y pico Dos mil y pico Tres no se cuantos Paquetes O sea Que locura En Arch Nada Void Menos Tampoco Pero bueno Que difícil Elegir Un sistemita Que difícil Elegir Un sistema O un proyecto O una distribución Pero si me iría Por una Estoy pensando Fuertemente Y me por una De las Ubuntu O sea En plan Si no es basada De Ubuntu O que sea De Debian Una de esas Lado de Debianita No el lado Rolling Relays Que si me voy Por OpenSuite Y estas cuestiones Yo sé que es un poco Más complicado Factor Ni tanto factor Sino que Hay algunos proyectos Que van a estar Más pastelados Que para el otro Fedora También puede Por Fedora Pero vendría Sino como El Ubuntu Que también saca Versiones así A cada rato En OpenSuite Tengo la Rolling Y la normalita Slateward Yo lo utilicé En su tiempo También Imagínense Arch Sería como La única opción O Artis O Endaburos No sé Con la ventaja De que En Arch Tengo los Arch User Repository En el caso De Debian Yo si quiero Algo más nuevo En cuanto a paquetes Multimedia Tengo que instalar Los de Multimedia Repository 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 Voy Linux Tengo los XBPS Source Está jodido Pero bueno Voy a ver Para que hago Y para que proyecto Me voy O si no Cuando me van a Amigui Con Alpine Linux Una demencia Así Cuidado Pero bueno En su caso Que distribución Ustedes Elegieran O en que Distribución Ustedes Están A mi no me gustan Las basadas Por lo general Porque vienen Cargadas de mierda Hay basadas Que valen Que son caca La verdad A mi parece Hay muchas basadas Que son caca Hay unas basadas Que no me gustan Pero Si Si están Si están de primera Es porque A la gente Le gusta Llámese Manjaro La veo Muy cargada Mucho más Que Linux Demasiada Cargada Demasiado Se pasan Pero no es mala La distribución Pero se pasan Con demasiadas Cosas Me recuerda Windows En cuanto a Tantas cosas Que tiene Instalada Y servicios En segundo plano Pero bueno Muchos pensamientos Vienen a mi cerebro Hasta MX Linux Pero nada A mi no me gustan Distribuciones así Ya sé Más personal No estoy diciendo Que MX Linux Sea una mala Distribución Es buenísima Incluso Es buenísima El proyecto Bueno Espero que les haya gustado El video Déjenme en sus Comentarios De que opinan Por que les gusta Más Por ejemplo Tal que tal No sé si les mencioné Pero la comunidad En inglés Se va por pura Rolling Y puro minimalismo Tiring Windows Manager Y la comunidad En español Se va por puros Entornos Pesaditos KDE Con una basada Llámese Linux Mint Llámese Manjaro Llámese Pura cosa rara La resping Por ejemplo Locos Que la escucho Por ahí a cada rato Que recomiendan Loco yo Esta gente Dios mío Locos no es mala Lo único que nada más Es algo para Tener una instrucción O sea lo mismo Pero más barato En plan Una instrucción Más sencillita Una basada De la basada De la basada Y así pues Mustrisan Más basadas En la comunidad En español Pero bueno ¿Qué opinan De eso? Espero que les haya gustado El video Ya saben Cómo se mueve esto Compartiendo Y hasta luego Tener una instrucción Tener una instrucción Tener una instrucción